¿Qué es la tasa de actividad? Lo primero que observamos fue la tasa de actividad, que sería la participación laboral. Lo que muestra este indicador es qué porcentaje de personas que están trabajando o buscan trabajo representan en el total de la población. Ahí observamos que hay una diferencia, 7 de cada 10 varones para el año 2023 están insertos en el mercado de trabajo, ya sea que tienen un empleo o están buscando uno. En cambio, en el caso de las mujeres, este indicador es de 5 cada 10. En relación a este indicador, nosotros hacíamos el análisis y la relación de una brecha que antecede esta brecha en la participación laboral que tiene que ver con la brecha de cuidados. Ahí está un poco la razón de por qué las mujeres tenemos una menor tasa de participación. Y esto tiene que ver con que las mujeres somos quienes le dedicamos una mayor cantidad de horas a las tareas domésticas y de cuidados que se realizan hacia el interior de los hogares. Una vez que las mujeres deciden participar es con la tasa de desempleo. Y ahí es donde abordamos este segundo indicador, que lo que muestra es cuál es el porcentaje de personas que están buscando empleo y no lo consiguen en relación al total de personas que están en el mercado de trabajo. Ahí también vemos una brecha considerable que tiene que ver con que es mayor el porcentaje de mujeres que buscan empleo y no lo consiguen que el porcentaje de varones que buscan y no consiguen. En Mendoza, en comparación con Argentina, el porcentaje de mujeres que están trabajando menos de 35 horas pero que quieren trabajar más horas es mayor que lo que sucede a nivel nacional. Y acá es importante vincularlo con la presión que se genera sobre el mercado de trabajo y lo que nos estaría diciendo en términos de ingreso. Es esta necesidad o esta mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y esta necesidad de tener mayor carga horaria, también tiene que ver con la pérdida por adquisitivo de los ingresos de los hogares y esta necesidad de salir a complementar ingresos. El otro de los indicadores, como lo que les mencionaba recién, que nos da cuenta un poco de los tipos de empleo que se generan, es el de la informalidad laboral, que nosotras lo medimos con una aproximación que es la tasa de no registro, es decir, el porcentaje de personas asalariadas que no realizan aportes jubilatorios. Este porcentaje da cuenta un poco de la precariedad de esos empleos porque las personas que no están registradas en la seguridad social, que no tienen aportes jubilatorios, quiere decir que tampoco tienen acceso a los derechos laborales. Hay menores remuneraciones y una vulnerabilidad frente a las situaciones de crisis como las que estamos viviendo. Estas tasas de informalidad en Mendoza también son bastante más altas que a nivel nacional y en Mendoza también la brecha de género es mayor. A nivel nacional, el 38% de las mujeres asalariadas está no registrada, digamos, está en la informalidad, mientras que en el caso de los varones, a nivel nacional, es del 35%. En Mendoza, en cambio, los varones presentan una tasa de informalidad del 36%, 36,5% y en el caso de las mujeres es 10 puntos arriba, es decir, el 46,7% está en la informalidad. Esto también da cuenta de que esta reducción en el desempleo que se ha visto en los últimos años tiene que ver con la creación de empleos informales. Este repaso por estos indicadores, esta visibilización de las brechas de género, nos llevó a pensar también en la importancia de la implementación de políticas públicas que busquen la reducción de estas brechas, porque entendemos que sin políticas públicas activas es muy difícil, sino más bien imposible, poder revertirlas. Entendiendo también la particularidad que tienen las crisis económicas sobre las mujeres, ya que justamente son las que están insertas en los sectores de actividad económica de menor productividad, que se les dice que en realidad es porque tienen menores remuneraciones, también tienen los empleos más informales, de menor carga horaria, y eso hace que frente a las crisis sean las más perjudicadas en el mercado de trabajo y a su vez también en las tareas domésticas y de cuidados, porque frente a las situaciones de crisis se sobrecargan estas tareas en los hogares y son las mujeres quienes terminan haciéndose cargo de estas actividades. También adquiere relevancia en estas situaciones de crisis las acciones comunitarias que se llevan a cabo, como comedores, merenderos, que también ayudan a subsistir a las familias en estos momentos y que también suelen estar sostenidos por mujeres. Así que ponemos a disposición este informe con la idea de que se pueda debatir, de que se pueda pensar en nuevas estrategias para reducir estas desigualdades que hacen tanto daño y que han perjudicado siempre históricamente a las mujeres.